Yeah Dominando todo el fondo de bikini porque soy un cacahuate Del crustal si va a ser estrella, se cine bajo el agua con el yate Yeah Y tal vez no fui el empleado del mes Pero tú bien sabes que se vive una vez Así que ando dominando todo el fondo de bikini otra vez Yeah, yeah, yeah Dominando todo el fondo de bikini porque soy un cacahuate Yeah, yeah Del crustal si va a ser estrella, se cine bajo el agua con el yate Yeah, yeah Y tal vez no fui el empleado del mes Pero tú bien sabes que se vive una vez Así que ando dominando todo el fondo de bikini otra vez Yeah, yeah Con un estilo subacuático Haciendo lo que hago con un toque mágico Logrando todo con tan solo ser simpático Salí a casarme dosas porque ando de ánimo, yeah Sabes que todo es mejor con un amigo Y que hasta las aguas más profundas yo te sigo Que si tú eres una estrella yo también brillo Yeah, yeah Estamos puestos para cualquier desafío Ven, metámonos en líos que yo ando dominando todo el fondo de bikini porque soy un cacahuate Un cacahuate Del crustal si va a ser estrella, se cine bajo el agua con un yate Con un yate Y tal vez no fui el empleado del mes Pero tú bien sabes que se vive una vez Así que ando dominando todo el fondo de bikini otra vez Yeah Dice Yo tengo la receta Bien secreta Dominando la bahía completa Siempre al mando cumpliendo la meta Sin descansar que parezco un atleta Para nadar bajo el agua no tienes que tener aletas Y pa' ganar no hace falta planear de la A a la Z No, no Abajo del mar el agua está más tranquila Vuelvo a empezar con menos peso en la mochila Te van a contar que soy el rey de la cocina Lo quieren probar, los tengo afuera haciendo pila Ando dominando todo el fondo de bikini porque soy un cacahuate Un cacahuate Del crustal si va a ser estrella, se cine bajo el agua con el yate Y tal vez no fui el empleado del mes Pero tú bien sabes que se vive una vez Así que ando dominando todo el fondo de bikini otra vez Yeah 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 You gonna say I'm cacahuate I'm cacahuate Yeah 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 Gracias por ver el video.